...de vista. Señoras y señores, nos vamos a conocer cómo va a estar el clima hoy y cómo va a estar frío. Venga, Florcita, venga. Vamos a ver cómo va a estar eso. Ya te digo que está frío. No me digas. Frío y se viene más frío. No, no, Flor. 3 grados 9 tenemos a esta hora. Está causando subir la temperatura esta mañana. La verdad que el que se pudo quedar en la camuquis un ratito más, bueno, mejor así. Pero se toca salir mucho abrigo para esta mañana. La máxima va a estar linda, 21 grados. Vieron que la tarde se pone más lindo, gracias al solcito, gracias a un toque de viento norte que vamos a tener. Cielo que va a estar entre parcialmente nublado a algo nublado. Así que todavía para hoy no hay muchos cambios en cuanto al estado del tiempo. Solcito fijo. Mañana es el tema. Solcito fijo. Fijo, no tan fijo porque van a llegar algunas nubes. ¿Qué pasa mañana? Y mañana ya arranca el invierno. Ya lo venimos anticipando. Es 21 de junio y va a llegar como corresponde, con condiciones típicas del invierno. Un frente frío que va a estar llegando desde el sur de la Patagonia, que es aire polar, muy intenso. Así que ese viento sur se va a sentir. Mañana todavía la máxima quizás no la va a notar tanto porque se mantiene cerca de los 20 grados, pero la sensación térmica va a ser más baja por ese viento sur helado que va a llegar y que le va a dar pie a que el miércoles, desde la madrugada, tengamos la probabilidad de nevadas en la zona serrana de la provincia de Córdoba. Así arranca el invierno, tranqui. Preparando el bracero. Bienvenidos, acá estoy. Y eso va a traer una nevada muy intensa porque en los modelos desde la madrugada se ve que llega esta nieve y va a permanecer por lo menos hasta el mediodía con una intensa cantidad de nieve, un importante acumulado durante toda la mañana del miércoles, lo que significa que la temperatura va a bajar, que se va a poner muy frío y que vamos a tener que abrigarnos mucho. Acá la ciudad va a llegar en forma de lloviznas, es por eso que tenemos el cielo mayormente cubierto. Agua nieve. Agua nieve. Podríamos cenar más que nada hacia el oeste, pero es una nevada importante, así que no se sorprendan si acá cae algo de garrotillo, pero vamos a tener también las temperaturas bajas, dando lugar a, miren, la mínima del jueves, cero a un gradito nada más y el cielo que va a estar todavía bastante cargadito de nubes, así que a preparar todos los abrigos, ya lo venimos anticipando porque el invierno llega con todas. Y lo que llegan también son los servicios para que usted, por favor, nos informe. Sobre todo en este día 20 de junio, que es el Día de la Bandera, y tenemos información de servicio para ver qué es lo que pasa en este día feriado. El transporte va a circular con frecuencia de día domingo, así que paciencia, si tienen que circular en las calles de la ciudad. Frecuencia modulada sería. Algo así, Maquita. La basura no va a haber, no hay recolección de residuos en el día de hoy, así que tratemos de evitar sacar la bolsita y la guardamos para el día de mañana. Seguimos. ¿Qué pasa con el estacionamiento? Va a ser medido y controlado, gratuito en los lugares permitidos, excepto en el Parque Sarmiento. Y TV, las plantas de inspección técnica vehicular van a estar cerradas. Teno mal. Testeos COVID-19 de muy importantes centros. Testeo 24 horas en el ex registro civil Colón, al 1775. En Valle Escondido, esto es en Avenida República de China, al 1400. El horario es de 8 a 14 horas. Mientras que en el Paseo del Yoke, en Boulevard Elía Joffre y Nores Martínez, también de 8 a 14 horas. Muy bien. Muy bien. ¿Hay algo más? Sí, ahí está. ¿Qué pasa con los cementerios? Van a estar abiertos el de San Jerónimo de 8 a 17 horas, y el de San Vicente lo hará de 8 a 14 horas. Muy bien, ahí está. Gracias, Florcita, muy amable. Adelante, por favor. Gracias. Ahí está, tenemos toda la info. Un frío que se nos viene tremendo. Lindo. Y ahora los invitamos a pasear por una propuesta federal de conocer las principales noticias de las tapas de los diarios.